En el cantón El Carrizal, Nahuizalco, en Sonsonate, según las autoridades policiales, las pandillas han manifestado que no forman parte de la tregua, y se demuestra con hechos como este. Y es que pobladores de este cantón realizaban las tradicionales alfombras cuando de pronto, ante su mirada, se registró un hecho de sangre. Dos jóvenes que se encontraban como observadores de la elaboración de alfombras fueron atacados a sangre fría. Según la versión policial, la agresión se debió por disputa de territorio de pandillas. Se maneja preliminarmente que dos miembros de la pandilla 18 invadieron la zona, invadieron por decirlo así, la zona donde predomina la pandilla MS. Luego que los supuestos miembros de pandillas agredieran a los contrarios, una de las víctimas quedó con vida, pero fue uno de sus familiares quien vengó su muerte, cuando se registró un segundo ataque. Lo que sucede es que llega el padre de uno de los fallecidos de la pandilla 18, él manifiesta, el señor manifiesta que aún encontró con vida a la persona, al hijo, y lo traslada hacia su vivienda. Cuando él llega a la vivienda, un hermano de este, que también es miembro de la pandilla 18, se va hacia el lugar donde se había dado el incidente y le da muerte a un miembro de la pandilla MS. Familiares de uno de los fallecidos, quien quedó tendido cerca de donde elaboraban una alfombra, aseguran que no tenía relación con las pandillas ni su acompañante. Piden justicia por la forma trágica de cómo les arrebataron la vida, hecho que ocurrió con lujo de barbarie. Los dos no eran de nada. El otro, o sea, se había más allá en el centro. Y venía solo cuando venía a pasear. Este triple homicidio abre la lista de muertes violentas en el cantón. En lo que va del año no se reportaban homicidios en el carrizal. Linda Rivera, TCS Noticias. Gracias. Gracias.